hola amores espero que estés genial mira qué bolso tan bonito te traigo espero que te apetezca tejer poniéndole tu personalidad de imaginación haciéndolo de más colores diferentes de menos e incluso con lanita podría quedar muy mono en fin de cualquier forma me parece bonito está hecho por piezas o sea que lo que primero vamos a hacer es hacer la primera pieza me acompañas y te enseño cómo se hace vamos a empezar tejiendo haciendo un círculo mágico enganchamos y hacemos dos cadenetas más para aquí dentro del círculo vamos a hacer tres puntos altos tres cadenetas de separación que será una de las esquinas y ahora seguimos con cinco puntos altos que será un lado completo otra vez tres cadenetas de separación otra vez tres cadenetas de separación tres cadenetas de separación y cinco puntos altos tenemos dos lados y medio ahora vamos a hacer otra vez tres cadenetas de separación y dos puntos altos que son los que nos quedan para completar este lado las cadenetas de subida nunca las vamos a tener en cuenta solamente los puntos uno dos y tres y dos que hemos hecho porque ahora vamos a enganchar de esta forma vamos a enganchar la cadeneta que hay encima del primer punto alto damos la vuelta enganchamos aquí y ahora la cadeneta ya no se ve y lo único que se ven son los cinco puntos altos bien esta es la primera vuelta y ahora en la segunda igualmente subimos con tres cadenetas y vamos a hacer puntos altos las cadenetas ni las miréis en puntos altos cogiendo así por detrás el punto uno en cada punto y ahora en las esquinas en estas tres cadenetas que hemos hecho vamos a hacer siempre en todas las vueltas dos puntos altos tres cadenetas y dos puntos altos y en los cinco puntos altos cinco puntos altos pero cogidos de esta forma llegamos aquí a la esquina y dos puntos altos tres cadenetas y dos puntos altos y aquí los cinco puntos altos cogidos por detrás tres cadenetas y dos puntos altos tres cadenetas y dos puntos altos y aquí nos faltan dos para trabajar porque las cadenetas no cuentan dos puntos altos y volvemos a hacer lo mismo enganchamos aquí y así damos la vuelta como veis aquí hemos aumentado dos puntos a cada lado o sea que si primero habían cinco ahora tienen que haber nueve luego trece luego diecisiete y con veintiuno terminaremos subimos con tres cadenetas y ahora tejemos de esta forma todos incluidos los dos que hemos aumentado en las esquinas y ahora volvemos a hacer lo mismo en la esquina dos puntos altos tres cadenetas y ahora los cinco y los cuatro que habíamos aumentado que son nueve los trabajamos del mismo modo volvemos dos puntos altos tres cadenetas y dos puntos altos y aquí empezamos a tejer los cogidos por detrás en la esquina lo mismo dos altos tres cadenetas y dos altos y seguimos hasta antes de la cadeneta que está ya sabemos que no la vamos a trabajar haciendo puntos cogidos por detrás cerramos de esta misma forma con cogemos la cadeneta que queda encima del último punto damos la vuelta con el hilo detrás y cerramos bueno pues así ahora aquí ya tenemos dos cuatro seis ocho diez trece puntos en la próxima vuelta haciendo lo mismo aumentaremos cuatro y tendremos 17 y en la última vuelta porque son cinco tendremos 21 así que voy a seguir dos vueltas más con este mismo proceso y nos vemos bueno este es el final de la quinta vuelta y aquí pues enganchamos igual comentamos el hilo así y ahora por este primer punto lo pasamos y ya queda bien para luego juntarlos esto lo rematamos como tengamos costumbre el centro también intentando que quede así más puntito y ahora tengo 21 puntos a cada lado y este sería el triangulito bien pues ya empleado dos piezas de cada color que podía haber sido uno de cada esto ya va a gusto más dos piezas de dos colores porque esto es por por duplicado tenemos que tener dos piezas así y dos piezas de esta manera esto lo he unido procurando que la línea fuera así la del centro recta y luego estas como una equips que yo creo que es la forma más cómoda y ahora te voy a enseñar y ahora te voy a enseñar cómo lo he unido con el mismo hilo en este caso en crudo y con el mismo ganchillo del número 3 estas piezas van aquí que ya digo estos colores los podéis combinar como más os guste y este va aquí y del otro lado pues lo mismo tengo que coger el del otro lado y lo vamos a poner diferente esto dijéramos que es los bordes y el centro del bolso bueno pues esto es lo que ahora me toca coser y lo ahora os lo digo como o sea lo podéis coser eh a mano podéis hacer punto abajo no sé cualquier cosa que cada uno tenga costumbre pero yo como lo he hecho aquí como es donde se unen luego con esto rematamos un poquito aquí aseguramos y lo que hay que ir haciendo es coger una hebra la de detrás de esta parte y la de delante de esta otra parte y un punto deslizado la de detrás y ya está o sea media de la cadeneta la mitad de cada lado la que se toca dijéramos así y así voy a hacer todo todo el contorno de los dos de las dos piezas que voy a unir bien pues así quedó y la verdad es que queda una forma muy bonita aquí si queréis lo podéis rematar con una boquilla que también le pega bastante porque esto ya tiene la forma y lo podéis forrar o no yo lo voy a forrar porque como tampoco lo he hecho con un hilo muy muy grueso ni muy regio o sea que no me gusta que pierda la forma pues lo voy a forrar pues lo voy a forrar porque así además pues queda esto más consistente si le quiero poner un cierre para las asas y todo esto no bien pues aquí está el forro os explico cómo lo he hecho y cómo voy a continuar por si lo queréis hacer igual he cortado cuatro piezas redondas de tela y cuatro piezas y cuatro piezas con estas formas puedes conseguir entonces tenemos dos capas de tela y una capas de tela y una capa de este relleno estabilizador guata que más después fichelina no sé un poquito gordita para que haga un poquito de acolchado en todas las piezas van igual y entonces ahora lo que voy a hacer es coser todo alrededor de esta pieza o sea tal como he cosido el bolso en realidad pero con el forro entonces aquí me quedará la costura que es lo que irá a la parte interior y dentro que es lo que se verá pues me quedará pulido si no quieres hacerlo con tela fina esta la verdad es que es de un vestido que me dio una amiga porque no le iba bien y me ha venido muy bien me ha gustado para el bolso pero también lo puedes forrar con una loneta más rígida con un tejano por ejemplo pues entonces ya a lo mejor ya te queda bastante consistente o no forrarlo otra opción entonces voy a coser esto y os enseño pues aquí lo tenemos esto tiene pues la misma forma que el bolso y ahora esta es la parte que no se va a ver que de hecho hubiéramos podido utilizar una tela pues más sencilla que nos gustara menos porque lo único que se va a ver es esto de aquí y ahora sólo vamos a meterlo dentro y ya lo tenemos como veis esto queda bastante bastante regio pero no deja de tener pues la misma flexibilidad que el bolso tampoco queda como un cartón vale pues entonces ahora lo único que hay que hacer es o bien con un pespunte o bien con un punto escondido pues dejar esto pulido y una vez esto pues ya podemos poner las asas bien pues ya está le he puesto aquí un cierre de imán cosido he acabado de rematar este borde porque he pensado que era lo suyo con un punto igualmente que esto un punto deslizado y que más bueno y él y la correa la he hecho con un punto de ganchillo de un vídeo de hace poco que os dejaré por aquí el enlace y también en la descripción del vídeo a mí me encanta esta correa porque no es como según que correa de ganchillo que luego si te queda el bolso muy largo y así quedó aquí pues por mucho peso que le ponga salir forrado y acolchado pues esto no se va a deformar nunca y ya cuando queda lleno pues aquí tiene un poco de fuelle pues nada espero que os haya gustado que os animéis que inventéis otros colores más colorines como os he dicho al principio menos en blanco y negro en azul marino en que lo podéis hacer como más os guste y la correa pues igual en un principio la iba a poner de estas que ya habían vienen hechas que son así como de tela gruesa de algodón pero pensé bueno pues trabaja un poco más y ya la tenemos de acuerdo pues nada muchísimas gracias por estar aquí te mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo chao chau 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 chau